En otro operativo, las autoridades desarticularon un reducto del clan Usuga que delinquía en el norte de Antioquia al capturar a cuatro de sus integrantes. Uno de los capturados era el principal cabecilla encargado de coordinar la venta de estupefacientes, las extorsiones y las actividades ilícitas en los municipios de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Guadalupe. Las otras tres personas aprehendidas responden a los alias de Guillo, Jota y Jamie, una mujer dedicada especialmente al transporte de armas y a informar los movimientos de la fuerza pública. Estas personas están siendo señaladas y buscadas por las unidades en una investigación de más de ocho meses, por las unidades de investigación del departamento e inteligencia, donde habían cometido más de una decena de homicidios, especialmente en el municipio de Gómez Plata.